Comenzamos cargados con un video donde hablaremos de todos los animes confirmados hasta el momento que forman parte tanto como licenciados, así como también los Netflix Originals que conoceremos a lo largo de 2024 dentro de la plataforma. Pero antes saludamos a los miembros del canal. ¡Muchas gracias por el apoyo! ¡Sin más, comenzamos! Delicious in Dogion La serie continúa su emisión en la plataforma tras la salida de algunos de sus episodios donde pudimos disfrutar de una carga de humor y acción donde degustamos platillos exóticos creados a partir de proteínas de estas criaturas misteriosas, descubriendo un nivel de gastronomía dentro del universo de la fantasía medieval, donde Lyos ingresa una vez más a una temible mazmorra con el fin de poder salvar a su hermana antes de que sea devorada por un temible dragón. El estudio Trigger nos tiende con mucha intriga y emocionados con esta adaptación que iremos siguiendo semana a semana dentro de la plataforma. Mavoroshi En un pueblo donde el tiempo se detiene y los residentes viven en una monótona rutina, Masamune se encuentra con Mitsumi, un misterioso compañero de clase, y una niña parecida a un lobo. Su encuentro desencadena un impulso del amor, que amenaza con destruir el mundo y rompe el equilibrio establecido. Una mezcla entre el drama, misterio y fantasía nos brinda una serie de eventos con personajes interesantes, en donde el aparente fin del mundo es inevitable. Sin duda, una obra que resalta por su increíble animación y arte nos deleitará con este largometraje que podremos apreciar dentro de la plataforma y que llega de la mano del estudio de animación MAPA. The Seven Deadly Scenes Four Nights of Apocalypse Percival tiene que reunirse junto al resto de pequeños que conforman a los cuatro jinetes o también conocidos como los caballeros del apocalipsis, y así poder cumplir el destino de una profecía, una continuación directa de Nanatsu no Taizai, Los Siete Pecados Capitales, con la siguiente generación. Digamos que esta serie es como al estilo de Boruto o Sincerlo de Los Siete Pecados Capitales. Llega con todo con su primera temporada de 13 episodios, y si eres fan de Los Siete Pecados Capitales, déjame un pulgar arriba. Tipi Bon Han pasado más de tres décadas desde la última adaptación al anime de esta interesante y agradable obra del mangaka de Fujito Fujio, que nos llevará por un mundo de ciencia ficción donde la posibilidad de viajar en el tiempo es más que una realidad. La historia llegará en el mes de mayo de la mano del estudio de animación Bones en exclusiva para Netflix. El estudio Powerhouse Animation no se queda atrás con la próxima adaptación de Blood of Zeus. Zeus está de vuelta con su segunda temporada, una continuación de la serie mitológica de serie Sangre de Zeus como se conoció en Latinoamérica, con un estilo de animación que mezcla el estilo japonés con el occidental, y recordándome a la serie animada de guerreros míticos que vi hace mucho tiempo por Discovery Kids. Sí, sé que no es un anime, pero no está de más mencionarlo, sobre todo porque es un estudio conformado por animadores asiáticos entre Japón, China y Corea, junto con animadores del continente europeo y americano. La segunda temporada continuará justo donde quedó, siguiendo la historia del joven Aaron, un semi-humano hijo de Zeus, que tiene la capacidad de hacerle frente a los dioses del Olimpo. One Piece. Nuevos episodios de One Piece irán zoomando a lo largo de 2024. Desde el arco de Marine Corps, que ya está disponible en los Estados Unidos, se sumarán episodios de la primera etapa del Gran Blue Line, años después de los eventos ocurridos, y todo con sus respectivos doblajes. Así que prepárense porque Luffy y compañía regresan una vez más para conquistar los océanos en One Piece. Ultraman Rising. Una nueva adaptación diferente a la que pudimos apreciar por Netflix realizada por el estudio Production IG, y en esta oportunidad de la mano de un nuevo estudio animado, llega esta adaptación versionada de Ultraman en 3D CGI, con un estilo cartoon occidental. Será una película que se estrenará en el mes de junio. En esta historia conocemos a Ken Sato, la superestrella del béisbol, quien regresa a su pueblo natal en Japón para convertirse en el superhéroe defensor de la Tierra Ultraman. Sin embargo, muy pronto descubre que tiene más responsabilidades de las que pensó cuando se ve obligado a criar a la descendencia de su mayor enemigo. Pasamos ahora a Gundam, una adaptación que tiene por título Requiem for Vengeance. Todavía no estamos claros si esto será un largometraje o una miniserie del universo Gundam bajo el estudio de animación Safe House, dado que no han dado más detalles, pero que llegará en 2024, en completo 3D CGI. Por ahora solo sé que el personaje principal será una piloto Gundam, y que probablemente esté ambientado entre el primer año de la guerra entre humanos de la Tierra y las colonias. Rising Impact. Si eres un amante del mundo del golf, este curioso anime seguramente te va a encantar. Bajo el estudio de animación Leitus, llega una obra del mismo creador de los Siete Pecados Capitales bastante inusual, pero a su vez con una narrativa que pretende enamorarnos y hacernos reír en todo momento. Este anime deportivo estará dividido en dos partes, con la primera que llegará en junio y la segunda en el mes de agosto, respectivamente. Beast Arts. The Final Season. El estudio Orange nos trae de vuelta este mundo de animales antropomórficos lleno de misterio, romance y estudiantes de teatro. Recordemos que en la temporada anterior no se pudo apreciar mucho esta relación entre Legoshi y Haru. Veremos el final de esta travesía en su temporada final, que llegará tanto en idioma original como en sus respectivos doblajes. Moonrise. Si creías que unir Fulmeral a chemis con conflictos espaciales no era posible, su autora, Arakawe Himoru, nos trae una obra original que mezcla ciencia ficción, acción y romance, cargado de bastante drama en una sola historia. En un futuro cercano, la humanidad vive bajo un gobierno mundial relajado, dirigido por la inteligencia artificial, Sacientia. Sin embargo, el proyecto de recuperación lunar causa conflictos entre la Tierra y la pobre Luna. Jack, afectado por los rebeldes lunares, busca venganza uniéndose a la investigación del ejército terrestre en la Luna. Una historia de lucha y determinación se despliega en este escenario futurista. Wii Studio es el encargado de traer esta maravilla, así que tomen nota porque seguro este anime dará mucho de qué hablar. Kengan Ashura Season 2 Parte 2. Estamos de regreso con los eventos de Kengan Ashura y más tarde que nunca llega la parte final de su segunda temporada con el clímax del arco actual en algún momento del año 2024. Aún sin una fecha de anuncio oficial, así que tomen nota a todos aquellos quienes han estado pidiendo información sobre la misma en los últimos meses. Vita Motion, una obra que gira en torno a una chica enfocada en crear su historia de manga y ganar un concurso para volverlo una adaptación animada. Es una serie estilo recuento de vida cargado con comedia y otros elementos que nos harán disfrutar de todo este proceso creativo. En la mente de un ilustrador y cómo desarrolla su historia, suena bastante interesante, ¿cierto? Sabremos de qué más trata Vita Motion próximamente. Una nueva adaptación de Devil May Cry por parte de Capcom en conjunto con el estudio de animación coreano Estudio Mir, mismo que nos ha regalado obras como Dota, Sangre de Dragón, nos presenta esta nueva adaptación animada que se une al universo de videojuegos creado por Ali Shankar para Netflix. Una serie que promete darnos gore y momentos únicos con Dante y Nero en una combinación de ocho increíbles episodios, de los cuales aún no se sabe si durarán 20 minutos o si serán de una hora como está ocurriendo en las nuevas adaptaciones animadas dentro de la plataforma. Solo tenemos un pequeño teaser trailer que es el que puedes apreciar ahora mismo en pantalla. Los fans de los videojuegos reiniciados de Tomb Raider verán que la historia continúa con esta nueva adaptación animada que lleva por título Tomb Raider The Legend of Lara Croft, que tiene lugar después de los eventos de Shadow of the Tomb Raider. Según informes, la serie de anime llenará el espacio entre el reinicio y los juegos originales con Hayley Atwell, ex integrante del universo cinematográfico de Marvel, dando voz a la legendaria arqueóloga. Hawkins ya no será el lugar de eventos extraños sobre el Upside Down, ahora nos vamos a Tokio donde eventos paranormales empiezan a ocurrir con un nuevo elenco de personajes en este increíble spin-off de Stranger Things que llevará por título Stranger Things Tokio. Este será un spin-off que va a expandir el universo de Stranger Things y que aún no tenemos más detalles sobre su elaboración o si la fecha precisa será para el 2024, solo sabemos que está prevista para dar nuevos detalles este año. Tom Clancy's Splinter Cell, como una de las franquicias de videojuegos más populares de la década de 2000, es bastante sorprendente que nunca haya habido una adaptación de Splinter Cell a la animación o cinematográficamente hablando. Los fanáticos han estado exigiendo un nuevo juego durante años, pero con suerte podrán calmar sus ansias con una adaptación en formato anime. Por ahora no se tienen más detalles. Twilight of Gods, una serie animada de la que no tenemos aún un vistazo pero que está confirmada para el 2024, es esta obra que adapta eventos de la mitología griega, una historia animada dirigida por el escritor y director cinematográfico Zack Snyder, quien está bastante ocupado con sus producciones como Rebel Moon 2 y The Army of the Dead Parte 2. Apenas tenga nueva información lo haré saber. Far Cry es otro de los títulos anunciados para el 2024, pero sin aún tener un vistazo de lo que tratará esta adaptación animada. Terminator Production ID está preparando junto a Netflix una serie animada basada en el icónico personaje de Arnold Schwarzenegger, la máquina asesina del futuro que busca exterminar al joven John Connor, líder de la resistencia y que detendrá a Skynet, la inteligencia artificial que ha decidido eliminar a los humanos para el bienestar del planeta. La serie tomará lugar en el año 1997, justo en el momento en el que Skynet toma conciencia propia contra los humanos y gira en torno a un soldado del futuro quien debe viajar al pasado para proteger a un científico de nombre Malcolm Lee y a su innovadora creación y que terminará de alguna manera cruzándose con el T-1000, dispuesto a evitar que el futuro cambie. Sinceramente, una obra que promete mucho y que expande el universo de Terminator. Veamos cómo queda esto en formato anime. Lo que se mua apariencia se hará de vuelta con una segunda temporada. De esta serie coreana bajo el estudio de animación Estudio Mir, que dio tanto de qué hablar en el 2002 y que nos dejó a todos a la espera de su continuación. No tenemos más detalles, solamente que está en su proceso de producción su segunda temporada y que, por todos los vientos que soplan, estará disponible para algún momento de este año 2024. He-Man Mastery of the Universe Revolution, una nueva adaptación animada de He-Man que continúa con los eventos de su temporada predecesora bajo el mismo estudio y aquí se puede apreciar a He-Man enfrentándose a Grayskull en el castillo quien ahora es un cyborg armado hasta más no poder enfrentándose a Skeletor y a la amenaza que supone Horda. Por ahora, esta adaptación ha confirmado un total de 5 episodios de 25 minutos cada uno y que llegará el próximo 25 de enero. Bien, ahora pasamos a un segmento de series adaptadas a live-action de animación no necesariamente japonesa si lo hacemos nada más y nada menos que con Avatar The Last Eyebender. Basada en la querida serie animada de Nickelodeon, Avatar The Last Eyebender es sin duda uno de los programas de fantasía más esperados de Netflix para el año 2024 ambientada en un mundo de cuatro naciones donde está el agua, tierra, fuego y aire los individuos de cada nación tienen el poder de controlar y manipular los elementos sin embargo, solo el Avatar tiene la capacidad de dominar los cuatro elementos. La adaptación cinematográfica de 2012 simplemente dejó mucho de qué hablar siendo un fracaso total. Netflix logra adueñarse con los derechos para la producción de una serie y pese a la polémica que existe tras la salida de sus criadores originales del desarrollo creativo de este proyecto, lo que hemos podido ver en sus trailers nos ha dejado a todos con ganas de ver y que parece ser una adaptación bien lograda por todo lo alto de Avatar. ¿Tú qué opinas al respecto? Queda pendiente saber si veremos la adaptación de One Piece para este año 2024 pero todavía no comienzan los rodajes de su segunda temporada así que es muy probable que veamos la próxima temporada para el 2025. Llegamos al final de este video, espero que lo hayas disfrutado y que probablemente muchos otros títulos se sumen a esta lista a lo largo de 2024 así que terminamos el video, saludos a los Patreoneers que puedes ver ahora mismo en pantalla suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y nos vemos en un próximo video.